Música Panel Talento son aquellas personas que aportan un valor añadido a las organizaciones no continuamente más de lo mismo, como se suele decir en el mundo policial sino aquellas personas que tienen un valor, una competencia, una habilidad diferente que les hace ser, bueno, marcar un poco la diferencia con el mundo de los demás compañeros es decir, el hecho diferencial, como dirían mis paisanos catalanes Música Música